También quería comentarles que el día de ayer estuvimos en la ciudad de Bogotá con el señor Gobernador, el Secretario de Gobierno Departamental, en la Unidad Nacional de Protección, abordando todo el tema de seguridad de los líderes sociales, de los líderes comunales y de los líderes políticos del Departamento de Arauca. Se le dio a conocer la situación que se está viviendo acá, la problemática que estamos teniendo para los desplazamientos entre municipios, pero infortunadamente no se encontró eco en esta entidad. Desde la Unidad Nacional de Protección no se dio una solución a las peticiones que se estaban presentando, no hubo una solución ni a corto ni a mediano plazo. Entonces, pues decirles que seguimos nosotros aquí en el Departamento, mirando de qué manera podemos nosotros salvaguardar nuestra seguridad, nuestra vida, porque si nosotros esperamos que haya la protección por parte de una entidad de orden nacional, pues no la vamos a tener. Sin embargo, vamos a seguir haciendo las gestiones, vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir solicitando que esta entidad nos brinde las garantías que debemos tener los diferentes líderes en el Departamento de Arauca para poder seguir ejerciendo nuestras funciones y nuestras competencias y en este caso nosotros como diputados poder salir a territorio, estar acompañando a la comunidad en cada uno de los municipios, en cada una de las veredas y poder eliminar esas barreras que existen en este momento y tener más cerca a la comunidad.